Los intereses del Ecuador no fueron defendidos adecuadamente por el gobierno anterior en el caso Chevron, según informó el secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado. Además del actual régimen, estaría resignándose al probable pago de indemnizaciones a la empresa petrolera ante fallos adversos en cortes internacionales. Con esta imagen, el gobierno del expresidente Rafael Correa promovió toda una campaña enfocada en supuestamente conseguir que la petrolera Texaco Chevron, que operó en la Amazonía de Ecuador entre 1964 y 1992, pague por daños ambientales. Pero todo eso habría sido orquestado, según indicó el secretario general de Presidencia. La campaña Mano Sucia de Chevron manipuló a la opinión pública nacional e internacional. A eso sumó una deficiente actuación de los funcionarios estatales, que tuvieron a su cargo la defensa del país en los tribunales internacionales. Que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde en derecho internacional. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar a la economía ecuatoriana y sobre todo nuestra reputación. En ese escenario adverso, el representante del actual régimen afirmó que ha pedido al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, intervenir. Que ante cualquier sanción económica al país, tome inmediatamente las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses de la República del Ecuador, con la solicitud de ejercer el derecho de repetición que establece la Constitución de la República. Uno de los exfuncionarios sobre el que recaería el derecho de repetición es Diego García, que estuvo al frente de la Procuraduría por 10 años, hasta renunciar a finales de enero pasado. Pero además jurado dio a conocer de los gastos en que incurrió el gobierno de Rafael Correa para sostener la campaña de la mano sucia de Chevron. Apuntando que Ricardo Patiño, al ocupar la Cancillería, suscribió un contrato de 2.5 millones de dólares con una empresa encargada de la llegada de artistas que aparentemente compartían la causa en contra de la petrolera. También hubo un contrato por 6.4 millones de dólares con la empresa MQ Square para gestionar la visita a la Amazonía de la actriz Mia Farrow, que cobró 188 mil dólares, y de Danny Glover, que en cambio cobró 330 mil dólares. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.